Música Yo no he bajado mucho al puente a Mendares pero sé que la trampa está puesta hace rato ya y se ha notado porque ya no baja mucha basura Música Porque esto se crea un proyecto nuevo la barrera para que no llegue los desechos sólidos al mar La función que realizo aquí, ya como veis trae todos los desechos sólidos de esos que nos pasen para acá para mantener limpia la barrera en ese río antiguamente dicen la gente vieja que los niños y ellos se bañaban ahí Porque antes tú tirabas un medio y veías el fondo del río Música Música Lo que tiene la barrera es un tubo flotante es un tubo flotante que no vea a la superficie del río pero este tubo flotante lo que hace es como puedes ver para ahí los desechos y como veis no pasa Música 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 Lo que es en el área del parque que pusieron la trampa se recoge el sólido de allá a veces la gente es no escropulosa que no saben lo que es el río Almendare tratan de botar basura tratan de botar escombros y no tratan de cuidar lo que tienen que cuidar que es el área del río Almendare Música 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 Música